Dime del ayer las ansias locas Dime del perfume de tu boca Dime del cristal de tu sonrisa Dame un poco más Dame todo un mundo de ilusiones Dame de tus noches las pasiones Dame de tu pena los tres pobres Dame un poco más No puedo comprender que extraña magia reina en ti Que he conseguido destronar todo lo viejo que hay en mí Llevándome a vivir así con tu locura en un vaivén Al que pretendo detener y que no puedo conseguir Pues loco quedó ya todo equilibrio Por amarte así Dame el torbellino de tus años Dame de tu amor cosas que extraño Dame sin pensar en el mañana Dame más de ti No puedo comprender que extraña magia reina en ti Que he conseguido destronar todo lo viejo que hay en mí Llevándome a vivir así con tu locura en un vaivén Al que no puedo detener y que no puedo conseguir Pues loco quedó ya todo equilibrio Por amarte así Ay, dame el torbellino de tus años Dame de tu amor cosas que extraño Dame sin pensar en el mañana Dame más de ti Dame más de ti